Les cuento que tendremos de este 6 de septiembre al 15 de septiembre nuestra Semana de la Juventud, Creer, Soñar y Sanar, que entre otras cosas vamos a tener diferentes actividades. Entre esas actividades vamos a tener Feria del Cuidado y del Bienestar, vamos a tener un espacio de Lunada en el Parque Comuneros 1, una exposición de arte, tendremos también concurso de los muchachos de skate en articulación con el colectivo SBZ, vamos a cerrar esta gran semana con un festival de rock y un festival de hip hop, van a haber muchas actividades, vamos a tener también un taller de finanzas para nuestros jóvenes, van a ser muchas actividades enfocadas a la juventud y en cabeza de nuestro señor alcalde para que entendamos que la juventud es una parte fundamental de nuestra ciudad. Entonces todos muy invitados de este 6 de septiembre al 15 de septiembre, va a ser una semana maravillosa y esperamos que nos puedan acompañar. Realmente la Semana de Juventud es poder crear ese impacto, esa movilización, ese empoderamiento de nuestros jóvenes y paquireños en todo este tema de las actividades que precisamente vienen para ellos. que somos jóvenes y no importa cuál sea su enfoque, sean jóvenes deportistas, jóvenes culturales, artísticos, jóvenes con discapacidad, que ellos puedan empoderarse de esos espacios de participación y pues como dice también o como siempre lo hemos dicho, que sea una semana de la juventud para jóvenes y hecha por jóvenes, porque realmente la misión de nuestra administración es empoderar a los jóvenes y que esta Semana de la Juventud sea como la base para que las siguientes Semanas de la Juventud tengan el éxito que va a tener esta Semana de la Juventud. Los jóvenes que quieran participar de nuestra Semana de la Juventud podrán encontrar la programación a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal, allí encontrarán todos los horarios y lugares de las actividades que vamos a estar realizando durante esta semana. Muy pendientes todos los estudiantes jóvenes de los colegios públicos a nuestras redes sociales ya que se va a lanzar un challenge para que todos los colegios puedan participar, para que se lleven esa gran actividad y esa gran sorpresa de finalización o una actividad masiva que se está planeando en el marco de la Semana de la Juventud. Entonces para que todos estén muy pendientes y puedan participar en representación de todos sus colegios. Bueno, el challenge que estamos planeando es que el colegio lo replique, es un challenge que está viral en TikTok, en todas las redes sociales. Entonces se trata de que el colegio pueda hacer ese baile, subirlo a las redes sociales y el que más comentarios tenga es el que se va a llevar el gran premio final. Pues primeramente deben estar pues súper dispuestos con la mayor creatividad para poder grabar sus videos, publicarlos en la red social de su colegio y etiquetarnos a nosotros como programa de juventud, como administración, donde también se van a tener en cuenta los cuatro hashtags disponibles que nosotros vamos a crear. Gracias. 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 Gracias.